¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gustan mis gafas? Son de caramelo. Y el traje de unicornio. Es muy bonito. Y el traje de unicornio. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tengo hambre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale la prisa mi amigo! ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Cambió de calor! ¡Cambió de color! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale más! ¡Gracias! ¡Dale más! ¡Gracias! ¡Tengo el dedo malo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ya estoy curado! 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 ¡Gracias, ya estoy curado!